Nuestro compañero Julio Caravaggio se encuentra en un recorrido por la región sur en balnearios y playas. En estos momentos está Julio en la playa Caracoles en Azoa y nos tiene informaciones de lo que se vive. Nos encontramos en la histórica playa de Caracoles donde desembarcó el general Francisco Alberto Camaño de Ño y donde comienzan a llegar poco a poco la afluencia de vacacionistas que pretenden pasar un momento agradable entre familiares y amigos. En esta playa se espera que en horas de la tarde o más tarde las personas comiencen a visitar y a llenar y a acopar esta playa Caracoles en donde nos encontramos en este momento. Pero vamos a hablar con algunas de las personas que se encuentran aquí en esta playa Caracoles disfrutando de familia y todo el ambiente que se encuentra aquí en esta histórica playa como decía al inicio Caracoles donde ya se espera como decía más temprano que lleguen más flujo de personas. Otras playas que hemos visitado están en San Cristóbal y en otros pueblos aledaños antes de llegar aquí a Azoa. Saludos, buenas tardes señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Frank Vizcaíno. ¿Cómo le está pasando aquí? Bueno, lo estamos pasando bien aquí en familia, tranquilos y a pesar de todo tenemos aquí una tranquilidad y la estamos pasando bien. Ok, recomendación a las personas que van a venir más tarde a esta playa Caracoles. Bueno, que se fijen en el ejemplo de nosotros como estamos aquí serenos bebiendo los tragos tranquilos, sin tragos, sin tragos. Comiendo entre familias, con nietos, hijos y jatos. Estamos aquí entre familias que vengan así y así se llevan una garantía a su casa. ¿Qué es el nombre suyo? Robin Vizcaíno. ¿Ustedes son conmigo todos? Sí. ¿Cómo lo está pasando en estos momentos? Muy bien, gracias al señor, cogiendo fresco y recreándonos y haciendo el ambiente agradable para un día especial como hoy en el santo. Ok, vamos a ver a una de las jóvenes que está aquí, incluso sirviendo ya su comidita a las personas que están aquí disfrutando poco a poco. Joven, permítame un segundito, por favor. ¿Cuál es el nombre suyo? Luis Vizcaíno. Jenny, ustedes están pasando bien, ¿cuál están sirviendo la comida? ¿Qué están sirviendo? Bueno, estamos sirviendo moro de guanduble, pescado, guineíto, con vegetales y ensalada. Ok, ¿qué recomendación le llevan a las personas que vendrán más adelante a esta playa Caracoles? Bueno, compartir en familia y sobre todo mucha prudencia y no consumir alcohol. Ok, bueno, ya ustedes escucharon algunas de las recomendaciones que están haciendo las personas que comienzan a llegar a las playas y balnearios de los distintos puntos de la región sur del país y en este caso en Playa Caracoles. Más adelante tendremos amplios detalles y reportes de cómo están algunas playas más adelante de la misma provincia de Asua y Barahona. Retorno contigo.